La próxima semana parte, como desde hace muchísimos años, la Sociedad de Peregrinos de a Pie Virgen del Rosario hacia la Basílica Nuestra Señora de Itati. Conversamos con los organizadores. La prevención ya tiene 83 años con esta modalidad de llevar la imagen al hombro, ida y vuelta. Nosotros nos caracterizamos por ese link que tiene, que es llevar la imagen al hombro. Y bueno, no nos interrumpe lluvia, ni barro, ni tempestad. La prevención sale el 5, llegamos el 6, 7 descansos y el 8 compartimos el cumpleaños de la Virgen. 9 regresamos y 10 estamos de vuelta en corrientes. ¿Cómo marchan los preparativos, Elsa? De 10 estamos organizando las reuniones con el Padre Pepe, que es nuestro asesor. Hoy, por ejemplo, tenemos reunión de liturgia. Mañana tenemos con él también, tenemos con guías de ruta, con la animación que tenemos ahí, un carro de animación y a Banderadas, que soy yo. ¿En tu caso, hace cuántos años participas? 40 años. ¿Qué motivación? ¿Es para pedir, es para agradecer? ¿Cómo es el tema? Para las dos cosas, pedir y agradecer, porque en la vida me da muy bien, me está yendo todo. ¿Cuántas personas aproximadamente integran esta peregrinación de fe? Y de 3.000 a 5.000, ¿no, Hugo? 3.000 a 5.000, tenemos una variación, tenemos una plantilla estable de peregrinos socios, de 1.200 más o menos, pero realmente se suman 3.000, es el número estándar. Nosotros pensábamos que este año, como sería entre semana, Roxana, toda la peregrinación íbamos a tener algunas bajas. Sin embargo, es impresionante la movida que ya están haciendo. En Itatí, por ejemplo, hace 30 días ya no hay más hoteles ni alojamientos, o sea que eso marca también el interés del peregrino capitalino, porque esta es una peregrinación netamente de corriente capital de todas las comunidades de la ciudad, que van con nosotros a Itatí. La Iglesia Santísima Cruz de los Milagros es uno de los inicios muy especiales, ¿por qué? El ícono, ¿por qué? Porque el padre Isidro Blanco Vega, en 1937, es nombrado párroco en esa comunidad y es donde conforma y fortalece, si bien la peregrinación ya tenía 3 años, ahí fortalece y forma ahí la sede de los peregrinos. Imagínate, Rosana, que el padre Blanco fue 33 años párroco de la Cruz del Milagros y ahí se jubila. O sea que 33 años los peregrinos estuvieron constituidos en ese lugar y a partir de ahí tomó fuerza. Por eso para nosotros la Cruz y María del Rosario son los signos fundamentales de nuestro movimiento. Si bien las actividades centrales van a ser la semana que viene, 15 días atrás empezaron ya con inauguraciones, con reformas, con proyectos. La verdad que sí, y estaba muy lindo porque se hizo la refacción toda de la capilla, como verás, como está ahora. Y también, ¿qué otra cosa? La serenata se le hizo ahí en la calle. La plaza multitudinaria de la Cruz del Milagros. ¿Todo listo entonces para la semana que viene? Todo listo, Rosana, muchas gracias. Vos también ya tenés muchos años de prevención con nosotros porque siempre nos acompañás, así que agradecemos mucho ese instinto que tenés para acompañarnos y para nosotros significa muy importante porque difundir la fe del movimiento de peregrinos de Corriente, Aitati, Ida y Hualte.